La literatura es muy buena, la verdad que ha sido una muy buena, a lo mejor casi una sorpresa también, no esperábamos también los primeros que están dando cerca del 30%, cosa que es muy buena, así que estamos muy contentos. ¿Esperaban este resultado o lo sorprendió Pablo? No, no, yo lo esperaba, he estado discutiendo con algunos, pero yo esperaba este resultado porque la verdad que son buenos candidatos y son candidatos sanos, buenos, nuevos y muy impolutos en ese sentido y la verdad que la gente está queriendo un poco eso, lo que nosotros percibimos, ¿no? O sea, no cabe duda ya que Carla iría integrada en la lista de Alexis Camus, ¿no? No cabe duda de eso. Bueno, no sé, eso vamos a ver lo que dice, si sacamos el 30%, sí, tercero y sexto. A jugar por estos números, obviamente faltan escrutar mesas, pero... Por eso, pero en estos números sí sería así, así que esperemos que así sea, que se consolide. Felicitaciones. Pablo, bueno, están acercándose acá al local de Alexis y de esto habla de la que pasaron las PASO y llegan todos unidos para el mes de noviembre. Sí, estábamos unidos, nada más que hay un mecanismo de discernimiento interno que se llama, que fuimos a una interna, porque las PASO siempre fuimos y ahora, bueno, por decisión de algunos, quisimos ir a una interna. Y la verdad que esta interna siempre es buena, porque uno en este caso siempre dirime fuerzas y... Lo sacan conclusiones, se llegan a otros acuerdos. Sí, se ordena un poco lo que a veces llega a ver que haya diferencias, porque a veces uno piensa que tiene tanto, que el otro tiene tanto y que manda más, que tiene más. La verdad que estas cosas son buenas y son sanas porque ordenan todo el espacio. Ha sido muy sano, creo, todo. Así que ha sido muy ordenado, así que yo festejo esto. Gracias, Pablo. Gracias, que tengan buenas noches.